Tuvimos una reunión con la gobernadora, así que agradezco públicamente su atención, que siempre está predispuesta a la vela con nosotros, con Chuele. Y básicamente dos ejes de trabajo. El primero ya iría programando lo que va a ser nuestro aniversario, el 9 de julio. Así que, bueno, un poco viendo todo el conjunto de obras que tenemos en marcha en la ciudad, de las cuales la inversión pública de la provincia, le diría que es casi histórica, del nivel de inversión que tenemos. Así que estamos repasando con la gobernadora cuál se va a inaugurar, en qué etapa estamos, le estuve informando. Así que, bueno, un poco un repaso de todo lo que tenemos en marcha en Chuele y que vamos a poder llegar para el 9 de julio. Principalmente el número 3, el paseo costero de la ciudad, que vamos a estar inaugurando lo que es la senda peatonal y la bicisenda este 9 de julio. Después tenemos una obra muy importante de media tensión eléctrica y de alumbrado público. Son 12 manzanas en la ciudad, una obra muy importante, muy grande. Eso también está para inaugurar. Y, en tercer lugar, una obra en el barrio Néstor Quíner, donde hemos hecho el gobierno de la provincia, ha hecho, a través del PPB, cordón cuneta, veredas y defensas en todo un barrio que se había entregado sin estos tres servicios. Así que hemos logrado que el gobierno nos dé una mano y hace dos años que está esta obra, y también va a estar próxima a inaugurarse. Así que, bueno, esas fueron las tres grandes obras que estamos planificando para el aniversario. Y el segundo eje de la reunión, muy importante también, que me ha acompañado en este viaje a Viedma, el presidente del Sporman Club, tiene que ver con los jugos de la Araucanía. Hemos tenido la grata y hermosa noticia de que en nuestra ciudad, en Cholechuel, y en el Club Sporman de la ciudad, en su complejo natatorio, se va a realizar toda la competencia de natación de los jugos de la Araucanía. Así que también eso es un evento histórico para la ciudad, muy importante, más de 600 nadadores argentinos, chilenos, de toda la Patagonia argentina y chilena. Así que, bueno, realmente transmitir y agradecerle a Aravela esta visión federal, digamos, de que los Juegos de la Araucanía se realicen en todas las regiones de Río Negro. En nuestro caso, en el Valle Medio, hemos tenido la posibilidad, por una decisión política, de que así sea, de que podamos hacer natación. Así que, bueno, le traje al presidente del club para que lo conozca, para que también le agradeciera a la gobernadora en persona que podamos tener este juego. Y también, complementariamente, ir ya diseñando una obra que hay que hacer en la pileta, una ampliación que nos va a permitir albergar los 600 chicos que requiere la competencia. Nosotros, desde el primer día que asumimos, hemos tenido un trabajo constante con el gobierno de la provincia. Como me gusta decir, Chubil está en el radar del gobierno de la provincia. Y, bueno, eso se debe a que nosotros tenemos toda la intención y todas las ganas, pero también, principalmente, que la gobernadora y su equipo, con todos sus ministros, con todos sus secretarios y sus subsecretarios, nos atienden de primera y, bueno, cada proyecto que traemos siempre tiene alguna viabilidad y siempre encontramos alguna ventanilla para poder canalizarlo. Así que, como le decía al principio, el nivel de inversión pública de la provincia en Chuelo Chuelo es muy importante. Así que eso nos va a permitir crecimiento y futuro y desarrollo para nuestros vecinos. Gracias. Gracias.